¿Qué es el ajuste de la salud pública? A ajustar sin mirar la función, sin mirar qué hacían ese recurso humano a la cual le reducían las horas. Convengamos que las horas extras son a causa de que no hay nombramientos de recursos humanos. Entonces, si nosotros vemos el huevo o la gallina, creo que es claro que estamos necesitando el nombramiento de personas. No puede ser que un servicio que antes tenía 12 personas, por ejemplo, esterilización o mantenimiento, hoy tengan 5 personas. Esas 5 personas tienen que trabajar más horas para poder llegar a alcanzar la línea de atención. Hay cosas puntuales, ayer lo manifestaban algunos compañeros, por ejemplo, medicamentos que la meformina, que eso no tendría que faltar. Una cuestión de que falte la insulina o que también manifestaban de que nosotros antes recibíamos. El prosome era nuestro laboratorio, nuestra fábrica de medicamentos, un bien social, ¿sí? Eso es claramente lo que es un medicamento. Hoy el medicamento es un bien económico. O sea, porque también los mercados ponen muchísimo más altos los precios y demás. Bueno, pero la necesidad está cuando te duele la cabeza, cuando te necesitas un analgésico. Bueno, ¿eso qué significa? El prosome antes hacía 32 fórmulas, hoy está haciendo una. Alguien dejó que cayera esa maquinita, alguien dejó que la persona que trabajaba en esa maquinita no esté trabajando. Entonces, estas responsabilidades que cuando se recorta el flujo que viene desde Nación, nosotros tampoco tenemos como provincia cómo solventar eso que solventábamos antes. O sea, nosotros atravesamos los 90 con grandes problemas de medicamentos y, bueno, se hizo un laboratorio. Hoy estamos atravesando un 2017 donde nuestro laboratorio, donde pusimos un montón de inversión, donde hubo un proyecto de un medicamento bien social, no lo estamos garantizando. O sea, no lo garantiza el que está tomando una decisión. O sea, no lo garantiza el que está tomando una decisión.